Pero ojo que viene de nuevo el Baldi ¿Viene? ¿What the fuck? ¿Pero qué dices? Tremenda cosa esta No, no, no En serio Por estar mirando Aquí estamos amigos míos, miren Escuchen al Baldi Ahora ¿Qué dice? ¿Qué está hablando el Baldi? Son nuevos, eh, nuevas voces del Baldi Porque si compañeros Se ha actualizado este maravilloso juego de Baldi's Basic in Education En el año 2019 Ha pasado un año desde que se ha creado el juego Ya que salió en el 2018 Y el creador nos ha traído un nuevo juego de Baldi's Basic in Education Edición de cumpleaños Con nuevos finales, nuevos personajes y cosas ocultas Así que chicos, ya lo saben Quiero mucho apoyo, muchos likes Ya ni siquiera saben que canal estoy Así que solamente pido un buen apoyo Para que Deguito no se muera Y para que, bueno, siga sobreviviendo Tengo que sobrevivir chicos Tengo que renacer Estoy renaciendo junto a Baldi Ahí está mi Baldi, compañero Y vamos a darle start Sin más vacilación Vamos a ir al modo historia Y miren, hasta ahora aparece un modo de carga ¿What? ¿Qué dices? Ahí está Bienvenido a mi fiesta, me dice O sea, ya no estamos en clases Vamos a celebrar Vamos a celebrar el cumpleaños de Baldi Vamos a celebrarlo Vamos a ser felices Y obviamente Vamos a cagar del cumpleaños Al profe Porque siempre nos caga a nosotros Nosotros Vamos a hacer que sufra en su cumpleaños Así que chicos Lo que tenemos que hacer Es simplemente ir a los cuadernos Supongo Pero es que tengo la sensibilidad como muy alta Chicos No sé que le hicieron al juego Pero miren Ahí hay esas cosas de cumpleaños Los globos Los globos Esas cosas de cumpleaños En serio Que me olvido de todo Perdóneme chicos Por favor Vamos Tres menos Bueno, cuatro menos Tres Esto es igual a uno, ¿no? Ha pasado mucho tiempo chicos Menos cuatro ¿Qué hice? Cero, ok Menos cuatro Es que ha pasado mucho tiempo Desde que nos jugamos al Baldi Y pues ya se me están olvidando las matemáticas Esto es igual a cuatro Y lo tenemos chicos Perfecto Primer cuaderno Completado Primer cuaderno de cumpleaños Hecho No, de verdad Creo que me voy a confundir mucho Porque va tan rápido Incluso le bajé un poco la sensibilidad Pero A ver, un regalo Me dieron un regalo chicos Qué bonito Ah, y el regalo es Una de esas Comidas Para ir más rápido Antes me daba una moneda Ok, esto es igual a diez Perfecto Esto es igual a cuatro compañeros Y esto ya No lo sabemos Así que el profesor Se va a enojar En su mismísimos cumpleaños Así que el profesor Ya valió verdura Estaba muy feliz en su cumpleaños Vamos a celebrar el cumpleaños Decía Pero pues ya no Ahora viene a por nosotros Y viene con Oh, también están todos Con esas cosas arriba Están todos con el gorro De cumpleaños Ahí está chicos Vamos a seguir avanzando Vamos a pasarnos Este juego de cumpleaños Me he pasado todos los baldis Y este baldis No puede quedar en menos Miren, son puros regalos Me dan cosas random Oh, pues sí Me dan cosas random chicos O sea, antes Ahí me daban El cosito para ir más rápido Pero no No, el compañero nuevo Compañero nuevo Por favor No, what the fuck ¿Qué dices? Se supone que me tenía que quedar pegado Ay no, tengo que correr ahora Hay que correr a lo loco Compañero Es el profe Viene aquí detrás Vamos a poner entonces La moneda No, niña estúpida En serio Ok, compramos una No, niña estúpida En serio No puede ser Vamos niña Hace años que no te veía niña Cinco Vamos chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué está oscuro compas? ¿Por qué está oscuro? Ni idea amigos míos A ver, vamos a hacer esto rápido A ver si alcanzo chicos Esto es igual a menos tres No sé si alcance Me la estoy jugando Esto es igual a catorce No, ok Estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? Catorce Vamos Y esto no lo sabemos A ver chicos Voy a agarrar el regalo Y me voy a ir corriendo a lo loco Vamos compañeros Un buen like por favor Que diguito lo tienes Chicos por favor La edición de cumpleaños No puedo fallar Me he pasado todos los mods Todas las cosas Si se acuerdan chicos El año pasado jugábamos todos los días a Baldi ¿Y este globo no me hace nada? Bueno, no sabía que andaban tantos globos aquí No, casi me ve correr Casi que me ve correr amigos míos Vamos, esto es igual a tres Esto es igual a cinco Ya lo tengo Y nada Ok Me voy Corro y escapo No sé los objetos que tengo Ni me di cuenta de lo que había tomado antes Por favor chicos Ah bueno ¿Y para qué me sirve esto? La verdad no lo sé Esta cosa es para pintar A ver, y estos son botas Big old Son botas ¿De qué me sirve esta? Viene el Baldi Tengo que darme la vuelta Le tiro la soda a esta Le tiro la soda Y yo voy a hacer Voy a tomar otro regalo Ah miren Me pusieron un temporizador Esto es igual a Doce chicos Esto es igual a No, ya la cagué Catorce Dieciséis Ujales Esto me pasa Me pasa por no jugar Baldi chicos Jugando Baldi aprendes ¿No? O sea, se supone ¿no? Yo creo que he aprendido muchísimo con Baldi O sea, me recuerdo la suma en las rectas Pero ojo que viene de nuevo el Baldi Viene What the fuck ¿Pero qué dices? Tremenda cosa esta No, no, no En serio Por estar mirando Ya la cagamos ¿Pero qué onda con estas Big Boots? No sé para qué son esas botas A ver ¿Qué pasa si pongo este? Si pongo esto no puede entrar en el profe Ah, espérate Voy a salir Si pongo esto ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese? Esa cosa del tiempo chicos Ah, no, no sirve de nada ¿Qué hago con...? ¿Qué son estas botas? ¿Qué son estas botas chicos? Me puse... Me puse las botas No sé para qué No puede ser Me pillaron Me pillaron con paz Me pillaron Me pillaron Y viene el otro tipo ¿Y qué onda con la botas? ¿Otra vez apareció la botas? Ya me van a pillar Ya me han pillado Ah, ok Terminó el... Terminó el reloj ¿Pero por qué? ¿Para qué servía ese reloj? No lo sé Ok, me ha atrapado Tengo 30 segundos Esto es imposible chicos Esto es muy imposible ¿Qué hago yo para salir ahora? Ah, compañeros Como siempre Como siempre Nunca puedo ganar en la primera chicos Pero espero que todos dejen su apoyo Ay, no, espérate Se escucha lejos el profe Quedan 15 segundos Quizás pueda salir A lo mejor pueda salir de Gito Pueda ser feliz Y pueda ganar No lo sé 5... 4 segundos Ay, el profe viene Está aquí al lado El profe Corre, corre, corre Lo malo es que ahora voy a tener que correr Sí o sí Si viene la niña ya estoy perdido Hay dos tipos de la detención ¿O qué? ¿Por qué sirvan Dos veces? No lo sé A ver chicos Ya hice 5 libros Me faltan solo los dos de atrás Ay, no, 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 no ¿Qué onda con esto que está oscuro? ¿Por qué está oscuro? ¿Qué hay aquí? Tú necesitas descansar Ok, vine por allá Necesitaba descansar Pero es que ahora ¿Cómo le hago? No Bueno, el tipo que me empuja Me podría salvar, eh ¿Qué? ¿Qué suena? Ok, que se vaya el tipo De la detención Por favor Ok, se ha ido, se ha ido Y ahora puedo No, es que Estoy jodido No me deja correr más chicos Creo que ya he muerto No sé el que pase Un milagro Me voy a meter por acá No sé si el profe Sí, sí puede entrar aquí El profe Profesor, feliz cumpleaños Por favor, feliz cumpleaños No, no me mate Mire, esta es mi salvación Cierre, compa Corre rápido No Toma, profe Uh, me salvé con esto al menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora chicos Es que va a venir igual el profe Necesito descansar un minuto No, es que está la niña No la valí verdura Chicos Niña Siempre me jode La niña What? ¿Qué dices? Ah, no pude compas Bueno, vamos a hacerlo A la siguiente A la siguiente papus Que la ganamos Ahora me acaba de dar La cerradura chicos Esto es muy importante Porque me va a ayudar Muchísimo Así que creo yo Que es un gran objeto O sea, ahora ese es el problema Ya antes Yo me sabía la estrategia Tomaba las dos sodas Y ya Pero Que ahora Te 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 El problema Son los objetos Que no te dan los objetos Que tú quieres No sabes qué objeto Te van a dar Miren, a ver Por favor que sea algo interesante Esto chicos Una moneda Bueno Con esto tengo una soda chicos Con esto tenemos una hermosa soda Una hermosa y ricolina soda Yo diría que es mejor Ir a buscar los objetos Que necesitamos Y luego de eso Seguir haciendo los cuadernos Porque si no Me empiezo a estresar Y el profe va muy rápido Vamos a hacer una estrategia Vamos a hacer estrategas En este caso chicos Ok, no Me sa... Oh, pensé que compraba la soda Y no chicos O sea, se compra cualquier estupidez Aquí hay otro regalo Y hay dos regalos Bueno, aquí hay una soda Y tengo una tijera Así que estamos bien Ven niña No me importa No me importa niña Ok, la vamos a cortar Vete niña estúpida Vamos a ir a buscar Otro objeto ahora mismo No sé dónde Pero necesito otra soda Por lo menos Por último, ¿no? Miren aquí Aquí hay otro objeto Vamos a tomar los objetos primero No, otra tijera No me sirve Vamos a ver que por acá Hay dos regalos Por favor, la tijera Oh, what the fuck No, ya estaba dudando chicos No, ya la cagué creo Casi, casi, casi Casi que me come Casi que me come chicos Miren, me dieron Ay, tenía dos de esas cerraduras No sé si me servían esas cerraduras Oh, niña estúpida Por favor Por favor niña Déjame en paz Déjame correr a lo loco Niña estúpida Bueno, no sé dónde está el otro objeto Dónde habrá otro objeto Así Oh, qué onda Está el calcetín aquí Está el calcetín Bueno, ha desaparecido Creo que aquí hay otro objeto Así que podríamos utilizarlo compañeros Sí, aquí había otro objeto A ver, ¿qué me dan? No, son las llaves Principal Kiss Por si me agarra el principal Tenemos las llaves amigos Tenemos las llaves para escapar de la detención Esto creo que nunca la había sacado Nunca la había utilizado eh O parece que sí Pero ya no me acuerdo Ok, vamos a hacer esto Esto es igual a tres Esto es igual a cuatro Y ya está Bien Lo tenemos controlado chicos Esto ya está pasado A ver, la cerradura la voy a guardar No, me dieron el El reloj Ay ¿De qué me sirve el reloj? No sé, lo acabo de poner Ok, puse el reloj No sé para qué pedo Puse el reloj ahí Pero bueno, lo he puesto Me pilló este men Y el profe está al lado No Valí verdura tan rápido Tan rápido valí verdura En serio ¿Qué hago ahora? Vete, vete, vete Profe No, no Es que no alcanzo tampoco No alcanzo ni siquiera escapar En serio Ah, me agarró Chicos, esto está más difícil No sé qué objetos obtener No, porque siempre me dan el reloj Ay no, tengo que dar la vuelta Por acá, en serio Botas viejas No sé para qué pedo son Otra vez las botas Las voy a botar Voy a ir a buscar otras sodas Lo único que quiero son sodas, eh Ah, a lo mejor no hago ruido Con las botas Puede ser chicos Y así me pierde el profesor No, igual viene Igual viene el profesor Tenemos al menos las tijeras Por si aparece la niña Ahí están las botas ¿Pero qué hago con las botas? No me sirve de nada Uh, tengo dos tijeras Dos tijeras ¿Y para qué me sirven estas dos tijeras? Ni, no tengo idea No me lo puedo creer Justo ahora que tenía buenos objetos Me lo va a quitar Por favor Eso, bien, bien, bien Me quitó la tijera Qué buena suerte La tijera era lo único que yo pedía Que me... Uh, ok Justo me quitan la tijera Y ahora viene la... Va a venir la niña a joderme de seguro Ok, no, se ha ido Tenemos objetos importantes Objetos muy, pero muy interesantes Pero me faltan más sodas La verdad Se necesitan muchas sodas Para pasarse este juego A ver, aquí tenemos otro regalo Una moneda Bueno, esto es igual a menos dos Esto es igual a seis, siete, ocho, nueve Vamos, chicos Lo tenemos A ver Tenemos por lo menos Una moneda que Tenemos chance de que me dé la soda Me alcancé a salvar, amigos Pero bueno Por favor, que la moneda me dé algo interesante Si no, estamos completamente cagados Uy, está el niño este Déjame salir de aquí, niño No, el niño bully ahora No me lo recreo Bueno, bueno, bueno La llave es segura Vamos, esto es igual a menos tres Esto es igual a quince, chicos Estamos muy lentos Estamos muy lentos Ya, terminamos Vamos a pasarnos el juego Ahora no Me van a quitar Bueno, que me quiten las llaves Por favor, por último No, me quito Imposible Esto es imposible, chicos Espérate No puede ser No tenemos más sodas ¿Y ahora qué hago? Nada O sea, ya valí verdura Menos cinco Esto es igual a nueve Y adiós No, ya no puedo hacer nada, chicos Porque viene aquí al lado del Baldy O sea, aquí es donde tengo ¿Cuántos libros? Tengo cinco Y aquí es donde debería tirar la soda y escapar ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah! Está abatado No puede ser, chicos Esto es imposible Bueno, compañeros Hay muchos secretos, la verdad Hay muchos secretos Hay muchos Hay un final nuevo Hay cosas nuevas Que de verdad Yo quisiera verlas Pero es muy difícil En serio Si dejan mucho apoyo Si dejan muchos likes Quizá podamos pasarnos este juego de Baldy En el cumpleaños O sea, de verdad Dejen su apoyo, amigos Porque en serio Yo lo veo casi imposible Pero si dejan su apoyo Yo voy a hacerlo imposible Ya lo saben Yo lo he hecho Así que un link para más Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!